de México. La temperatura será de 14. Hablamos de condiciones de cielo nublado, lluvia de forma intermitente para lo que resta del día de hoy. Esto es válido también para mañana sábado. El domingo gradualmente las condiciones van mejorando, la nubosidad va decreciendo, las áreas de precipitación pueden estar dominando. 8 con 18. Es hasta el lunes donde tenemos una total mejoría en las condiciones. 6 la mínima y 22 la temperatura máxima. En la ciudad de Monterrey el día de hoy un ambiente fresco después de días lluviosos y de nubosidad. El cielo medio nublado y un ambiente brumoso domina el día de hoy. Pero para mañana y también para el domingo la nubosidad, el factor viento y el descenso en la temperatura estará marcado nuevamente. Es hasta el lunes donde las condiciones de cielo de nublado cambiando a medio nublado estarán dominando. La temperatura va en aumento de la mínima y 23 la temperatura máxima. En Guadalajara durante esta mañana la lluvia está presente, pero también durante la tarde o noche va a seguir dominando. Temperatura de 18 grados. Condiciones de cielo nublado. Así prevalece también para el sábado. El domingo decrece la nubosidad. Siguen las áreas de precipitación. 10 con 22. Y el lunes cielo medio nublado. 8 la mínima y 24 la temperatura máxima. Checamos el pronóstico para el centro y el sur del país. El día de hoy hacia la mesa central. Nubosidad densa. Áreas de forma de lluvia de forma intermitente estarán dominando el día de hoy. Se puede decir que son lluvias generalizadas también las que se van a presentar el día de mañana. Las temperaturas marcan el día de hoy entre los 14 y 15. 24 para Cuernavaca. 24 también para Oaxaca. Y en el occidente del país. Después de muchos días donde el sol estuvo dominando, ahora la nubosidad y las precipitaciones a la orden del día prevalecen. Las temperaturas marcan el día de hoy entre los 28 y los 30 grados. León 15 nublado con áreas de lluvia también. Así se presenta durante todo el fin de semana. Checamos el pronóstico para Puebla. 16 la temperatura. Lluvia de forma intermitente estará dominando el día de hoy. También para el sábado. El domingo 8 con 19. Nubosidad variable. Las precipitaciones se estarán presentando. Para mañana sábado 8 la mínima. 14 la temperatura máxima. Durante la tarde el ambiente ligeramente frío. Toluca con un valor de 11 el día de hoy. Viernes. Lluvia de forma intermitente también. No se esperan cambios. Para el sábado nublado 5 con 10. El domingo nubosidad variable. Precipitaciones también se estarán presentando. 8 la mínima y 20 la temperatura máxima. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenas tardes y un excelente fin de semana.